Mirada felina de escorpio, el equilibrio de una taura Leo luchando contra el eco, esencia dual, llevo dentro Hiper sensibilidad, intuitiva mágica Veo tu debilidad, me he clavado en tu mirada Tranquil que no pasa nada, protección asegurada Si te quedas a mi vera, tú la piedra más mi madre Espiritualidad, verdadera realidad Solo si quieres mirar, antes de empezar Los astros recorren mi cuerpo, solo le rezo al universo El don de sentirte por dentro, de ver vibración a kilómetro Confío en las energías, la vibra que me transmite No valen las apariencias, quiero que mi mente existe Alza mis expectativas, porque lo que da recibe Si quieres que me enamore, cambia tú si no por ti Hiper sensibilidad, intuitiva mágica Veo tu debilidad, me he clavado en tu mirada Tranquil que no pasa nada, protección asegurada Si te quedas a mi vera, tú la piedra más mi madre Me dolió su luna eres, sagitario con ese baby Pero un tauro me enseña, el valor de que te quedaran bien Llena de inseguridades, su empatía doblando a mi ser Existen causalidades, lo que tengo yo en el bosque Solo atraigo, manifiesto, a la luna le rezo Otra vez, miro al cielo, pido que me dé aliento Vibrar alto, besar lento, fuego y aire en el cuerpo Dando vueltas, por Saturno, para ver si te encuentro Para ver si te encuentro But I think that we're done Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!